Y esperamos que en un par de años pasar del 2% total de la generación de energía que consumimos en el país, en base a recursos renovables, a más que cuadruplicarlo. Y eso sea también un primer escalón para seguir adelante. Para poner en marcha esto, va a haber que diseñar, que construir, que transportar, que instalar paneles solares, molinos de viento, equipamientos de todo tipo. Y eso va a generar miles y miles de puestos de trabajo. Y después cuando tengamos esa energía disponible, esa energía va a alimentar nuevas fábricas, una peluquería, un almacén, y de vuelta vamos a tener la posibilidad de generar más trabajo, que es el camino que nos hemos comprometido para lograr reducir la pobreza y entre todos generarle oportunidades de progreso a todos los argentinos.